El cártel de los Zetas en Tamaulipas realizó pagos a integrantes de organismos de derechos humanos para la promoción de denuncias en contra de los elementos de las Fuerzas Armadas por supuestas desapariciones de jóvenes. De acuerdo con una investigación de las autoridades locales, el líder de los Zetas en la entidad, Ramiro Pérez Moreno, señaló al presidente del Comité de Derechos Humanos del Nuevo Laredo, Raimundo Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 5 mil dólares para apoyar al grupo delictivo. El sujeto afirma que entre los apoyos que recibía de Ramos Vázquez era esconder a integrantes de la organización delictiva en sus oficinas, realizar movilizaciones en contra de las Fuerzas Armadas e interponer denuncias contra los elementos militares. Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 5 mil dólares para apoyar al grupo delictivo. Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 5 mil dólares para apoyarla en su ele y Boricudio. Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 6 mil dólares para apoyar al grupo delictivo. ¡Gracias!